hola amigos de gente beta méxico oficial hoy quiero mostrarles en este vídeo un método con el cual podemos conservar a nuestros betas después de que hayan hayan muerto muchas veces tenemos a nuestro beta favorito a nuestro beta consentido ya tienen nombre les ponen nombre apodo por aquí está bueno quién sabe dónde está este escondido esperemos no se haya muerto si no pues ya lo preparo no no se crean no por ahí anda en este método lo único que tenemos que hacer es utilizar alcohol de 96 alcohol etílico del que venden en las farmacias al que se utiliza para las heridas etcétera ese alcohol nos va a servir para poder conservar un pez durante más de incluso que serán 10 15 años en la colección ictiológica de mi facultad la colección ictiológica pues tienen tenemos muchísimas especies de peces colectados en a lo largo de toda la república mexicana y pues en frascos pequeños con su tapa los hemos podido conservar durante muchísimos años siempre se tienen que estar renovando este líquido que pues no es otra cosa más que mezclar agregar el 70% de alcohol y el otro 30% para lograr un 100 pues de agua podemos utilizar una pipeta graduada podemos utilizar una jeringa con la cual vamos a tomar un poco de alcohol alcohol etílico en este caso pues aquí son 10 mililitros 10 mililitros los cuales agregue 7 hasta aquí donde está el 7 lo agregue de puro alcohol 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 de 96 y para llegar a los 10 pues le eche agua lo mezclamos bien ponemos el agua y pues agregamos al pez este pez ya tiene más de un mes que pues lamentablemente murió y pues aquí lo tengo conservando para poder hacer una disección de él tanto sus aletas como su cuerpo están muy bien cuidados sus ojos sus órbitas oculares pues ya se deshidrataron es lo único que se deshidrata pero todo todo lo el contenido todos los órganos todo lo que está dentro de él se encuentran de una forma pues cuidada en cierta manera y pues si tenemos a nuestro beta favorito y no queremos deshacernos de él pues podemos hacer este procedimiento tengo un compañero marco romo que está ahí en el grupo de gente beta méxico oficial que una vez vi que publicó a su arohuana congelada su arohuana pues murió y creo aún la tiene ahí en su congelador en su nevera en su refri y pues espero le sirva para que mejor ahorita lo echen alcohol hay aunque pues un arohuana está de un mayor tamaño no lo vamos a poder echar en 10 mililitros verdad pero un beta así tiene un tamaño muy bueno para poderlo conservar de esta manera cada dos meses aproximadamente pues puedes agregarle otra vez quitarle este alcohol y agregarle nuevo pero que sea el 70 por ciento nada de que le echen puro alcohol porque si pueden dañar los tejidos pueden dañar al pez y pues esto se recomienda nada más 7 si fueran 100 mililitros pues serían 70 de alcohol y 30 de de agua bueno espero les haya gustado el vídeo y pues si es así compartan lo del un me gusta eso nos ayuda mucho para poder seguir subiendo vídeos y pues no no tiren a sus betas a la basura o si tienen una tortuga pues échense a la tortuga para que se alimente también es un desirio no lo hagan bueno nos vemos en un siguiente vídeo saludos de parte de javier alejandro villalobos administrador de gente beta méxico oficial hay los que quieran buscarnos en facebook con ese nombre y pues bueno hasta un próximo vídeo